Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno señor, ahora sigo allá, Logistics & Transport se montó para una nueva etapa a nivel de Step D. 53 pies, 10 en cama, arriba y 43 abajo. Eje fijo, rampas, el burrito o la base de las rampas, dos rampas desde cada lado, gaveta, estos son los frenos que tenía, ya se los cambiaron, tienen frenos nuevos, este es un trailer marca Fontaine, combo, aluminio arriba, metal abajo, el portapalo con los palos o los studs o los bloques de madera, está bastante sucio, sí, no hay problema. Tenemos dos cajas de herramientas, una de lado y lado, hay que lavarlo, pintar este ring, las otras rampas, pintar esto, ver si se puede poner un winche, que tengo en la casa, caucho repuesto con ring, ese caucho repuesto no sirve, hay que comprar uno. Bueno señores, ya estamos listos para, aquí también tenemos las bases, las rampas para subir una maquinaria o un carro aquí a este lado. ¿Qué tal? Leo los comentarios acá, ¿qué les parece si es Step D, Flat B, Drive Band, Reifer y por qué? Como siempre ustedes saben que yo, hemos cargado Flat B a nivel de Hot Shop, sin CDIL, con CDIL, y siempre hemos cargado carros. Aquí pueden ir maquinaria, pueden ir camiones, inclusive pueden ir hasta un day cap, puede ir, puede ir un day cap, tiene unos parchitos por aquí, parchitos como este, por ejemplo, tiene otro parchito, aquí hay otro parchito, aquí, me dice un hueco y lo soldaron allí, y aquí tiene un tercero, un cuarto, perdón, tercero y cuarto aquí, pero bueno, está bien cuidado, es cuestión de pintar la madera, ajustar los tornillos, pintar el metal, vamos a ver si logramos hacer eso, antes que llegue el invierno. Ok, entonces, leo comentarios, pues, leo comentarios acá, sobre la conexión nueva con el Blue Boy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!